Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Hola que tal amigos de El Salvador Fan Club, soy Carlos Vides y en este video vamos a analizar en frío, con base en números, el rendimiento de la selecta de Hugo Pérez en sus primeros 10 partidos, en comparación con técnicos anteriores recientes, como De Los Cobos, Eduardo Lara, Primi Maradiaga y Albert Roca. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad futbolera. Bueno, estos que vemos en pantalla son los primeros 10 partidos de Hugo Pérez al frente de la selecta. No hemos incluido el fogueo contra el club Istra de Croacia porque no fue partido oficial, sino de entrenamiento. Así que veamos los números. El profe Hugo tomó a la azul y blanco en abril pasado y por ahora su balance general es 6 victorias, un empate y 3 derrotas, con 22 goles a favor y 5 en contra. Su efectividad es de 63.3%. Repasemos ahora los 10 primeros juegos del entrenador anterior, el mexicano Carlos De Los Cobos, cuando dirigió en su segunda etapa a la selecta. Aquí están los resultados desde que llegó en mayo de 2018. El balance arroja 8 victorias, 0 empates y 2 derrotas. El equipo de De Los Cobos en esos 10 juegos anotó 15 goles y recibió 8. En ese periodo, el mexicano logró una efectividad del 80%. Retrocedamos ahora a los primeros 10 juegos del colombiano Eduardo Lara, quien llegó al equipo nacional en diciembre de 2016. Con Lara al frente en esa etapa, la selecta firmó 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Logró anotar 9 goles, pero tuvo en contra un total de 13. La etapa de Ramón Maradiaga la repasamos, aunque sabemos que al hondureño le fue de la patada con la selecta, desde que llegó en septiembre de 2015. Con el primi a cargo, El Salvador no ganó una sola vez, empató 4 veces y sufrió 6 descalabros. Pésima efectividad de 13.3%. Finalmente, veamos los números de Albert Roca en sus primeros 10 partidos. El español llegó al equipo salvadoreño en mayo de 2014. Aquí están, 3 ganes, ningún empate y 7 derrotas. En sus primeros 10 juegos entonces, la selecta de Roca convirtió 9 goles y en su meta lamentó 18. El español, actualmente preparador físico en el Barcelona, logró una efectividad del 30% en ese periodo. Aclaración importante, no hemos incluido en la lista a Jorge El Zarco Rodríguez porque solo dirigió dos juegos, pero ganó ambos en la serie contra Curacao en 2015. Su efectividad entonces es del 100%. Por cierto, su técnico auxiliar era justamente Hugo Pérez. Así que, en conclusión, como podemos ver en pantalla, si repasamos los primeros 10 juegos de los más recientes entrenadores de la selecta en los últimos 7 años y los comparamos, esto arrojan los números. Después vienen las formas, el estilo de juego, que si era amistoso o partido oficial, si fue en el Cuscatlán o en Estados Unidos, que si el rival era Brasil, que si era España, Monserrat o República Dominicana. Esos son los números. Habrá que ver ahora la evolución de la selecta de Hugo Pérez en los partidos que vienen, tanto los amistosos de agosto ante Costa Rica y Venezuela, como ya los partidos del octagonal hacia el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué te parecen estos datos comparativos? ¿Te sorprendieron? Déjanos tu comentario y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! Información cortesía de A60DRL ¡Suscríbete al canal!